...nos mostrando esas buenas piernas que tiene, hombre que consiguió la victoria en la Comunidad Valenciana con dos etapas y bueno, buscando esa victoria camino de la Ciudad de Malch. Y ahí sigue Dani Navarro con ese pequeñito hueco respecto al pelotón. La velocidad ahí como va estirando el pelotón, aquí los corredores del IAM, marcando, insistimos, fuerza, velocidad... Matías Frank... Y sobre todo, dato para los corredores que abstienen este puerto como hobby, los cicloturistas, aquí estos corredores llevan 54 de plato o 53, es el que llevan puesto en esta ascensión, el cicloturista habitualmente lleva un 34-50, pues aquí los competidos llevan 53 o 54 de plato grande y la corona que puedan llevar igual es el 17, el 16. Mira, Nairo Quintana ha ganado posiciones, se ha olvidado ahora mismo de Alberto Contador y está ahí a la rueda de Purito Rodríguez, de Ilnur Zakarin y de Matías Frank, el corredor suizo de IAM, que es el que ahora está marcando la pauta en este pelotón, que seguro que va perdiendo unidades, perdiendo ahí también posiciones, Purito Rodríguez estaba atufando. Ya está casi coronando, le faltan unos 200 metros prácticamente al corredor Walter Pools que encabeza en este punto la carrera, ya esperando coronar el puerto y desde esa cima ya verá la ciudad de Valls, una ciudad de Valls que le van a restar 10 kilómetros, 600 metros para que pueda presentarse en línea de meta y ahí, esa emoción, lo que nos está ofreciendo la carrera, ahí ya vemos esa curva ya abriéndose y coronando el call de Lilla, un call de Lilla de segunda categoría, en ocasiones lo ponen de tercera, en esta de segunda y esperando y mirando qué referencias tiene sobre sus personas. En ese momento corona, cambia de corona. Ahora empieza ya a iniciar la zona de descenso en este punto. Menos de 11 kilómetros para el final, suena el salto de la cadena. Y ese último gel, ese gel, esa energía que vas a tener que tomar innecesaria en esta parte final, insistimos en un descenso en que prácticamente tienes que tocar muy poco el freno, son curvas muy bien redondeadas. Asfalto perfecto. Un buen asfalto y el que permite que pueda arriesgar al máximo el corredor y también sus perseguidores. Vamos a ver si nos ofrecen el paso por el alto de sus perseguidores o del pelotón, cuando ha habido aquí este movimiento del propio Gomen Bardet. Aquí es difícil, insisto. Con Richie Port, que reacciona. Puede así porque es un terreno en el que la calidad de los corredores... Atrapando ahí a uno de los dos corredores del equipo Wonti que estaba en la escapada, Miguel Ángel ya pasa de un minuto desde que ha coronado Voter Pulse. Se le abren unas opciones de victoria. Aquí el corredor de Cannondale. Rigoberto Urán. Y aquí jugando esa opción que le da, ¿no? Ese margen de tiempo que cede en la general, el colombiano Rigoberto Urán. Momento en el que también ha coronado. Uno veintitrés de ventaja. Él está a uno dieciséis de su compatriota Nairo Quintana. Rigoberto Urán décimo en la general y aprovechando un poquito ese marcaje entre los hombres que están en la tabla más mejor posicionados que él. Pero aquí no hay, no hay tregua, ¿eh? Sigue enlazando la carrera rápida y va a haber, va a haber, sobre todo, emoción hasta el último metro. Y aquí no hay tregua. Estaba uno de los dos, Wonti. Pero hay otro que en teoría sigue por delante. Ahí un poquito tenemos perdidos a esos seis corredores. A priori que estarían en posiciones intermedias. Alguno, casi seguro que puede también haber sido reagrupado. Y aquí está Pulse que no para de mirar para atrás. Seguramente en lontananza ya al fondo le puede venir a alguno de esos corredores que estaban en el grupo. Pero con un minuto veinticuatro segundos, a priori el triunfo de etapa, el triunfo de etapa está delante. Carlos Verona, Dario Cataldo. Las opciones de carrera se abren para los corredores que van en cabeza. Insistimos, hay un terreno favorable el que conduce la carrera. Esa unión entre Cataldo y Verona. Si hubiese buen entendimiento entre los dos. Bueno, lo que sucede es que, claro, cuando... Quien trabaja, quien se exige más de los dos, ¿no? Es esa apuesta y esa valentía, ¿no? Que los dos que están en su persecución tienen que intentar ejercer. Pero bueno, emoción e intensidad la vamos a tener hasta el último metro. Indicamos como esos dos últimos kilómetros hace... Mira, eh, el de corredores... Le pide a la moto de cámara que se aleje porque sabe que por delante... Tiene a su compañero. Tiene a su compañero, pero bueno, la distancia era más que respetable. A veces los nervios, ¿no? Y aquí frenando el pelotón, ¿eh? Va, esto todo, esto es en favor de Wouter Pools. Esto es en favor a Wouter Pools. Si no se entienden, esto es en favor de Wouter Pools. Y yo ahora mismo, no es acercarme a las posiciones del de casa, pero entiendo a Carlos Verona. Era el que estaba tirando hace un momento. Si le llega a Dario Cataldo es lo que le dice. Pues entra tú. Y lo que están haciendo es entrar esos otros corredores. Ahí entran Gaetan, Bill y Constantin Siutzu. Pues ahí Carlos Verona tiene que dejar un poco ese marcaje del corredor italiano. Y buscar, ¿no? El entendimiento que aquí se exige, ¿no? Como no se pongan de acuerdo, todo es en favor de Wouter Pools. Estos son Carlos Verona, Dario Cataldo, Constantin Siutzu, Gaetan Bill. Lo que han hecho, en buena lógica en la ascensión, era deshacerse del más rápido que era Tosh Van der Sande, el corredor del equipo Loto Sudal. Bueno, aquí cabe si los cuatro corredores quieren hacer una apuesta valiente y jugar fuerte por la etapa. En el momento que esas dudas y esos marcajes empiezan a existir en la persecución, es evidente que siempre favorecen enormemente a la fuga. Recordemos que esos dos últimos kilómetros, prácticamente que una vez entran en la ciudad de Valls, van picando siempre hacia arriba. No entras en una zona llana, sino que te exige que tengas un puntito de gas para poder mantener bien, en el caso del fugado, esa ventaja con la que de momento llevas. Trabajo decidido del equipo Katyusha, ahora con Alberto Lozada, Rubén Plaza, su rueda, el alicantino del equipo Orica Greenwich. Pero yo creo que el triunfo de etapa claramente está por delante, 14 segundos, aún sin acabar de entenderse del todo. Parece que en este momento un poquito mejor de los cuatro perseguidores. Respecto a Vouter Pools, le están recortando, eran 20, 14 hace un instante, ya ha bajado a 13 y si se ponen de acuerdo, como parece que así lo han conseguido, tienen muchos números de echarse encima del corredor holandés del equipo Sky. Y por detrás en el pelotón, la velocidad que no cesa ni un instante. Aquí lo que hay que rezar ahora es para que no haya ningún susto, ninguna caída, porque a esta velocidad sería tremenda. La carretera es muy buena. Ya tienen, bueno, en las entradas de Bax, se van a encontrar con tres rotondas, bien señalizadas, con buen asfalto. Cuando hay velocidad, mira, aquí está la primera, en la que el escapado ya entra en esa primera rotonda. Tendrá esta segunda y nuevamente aquí lo tienen ya, ¿eh? Lo tienen. Están muy, muy cerca. Vamos a ver si Carlos Verona puede ahí maniobrar bien y que se está ofreciendo una buena oportunidad, pero el italiano Cataldo, quizás el más veterano, el que maneja mejor estas situaciones, el que le ha puesto a prueba cuando estaban dudando si relevaban o no relevaban, cuando han pasado sus compañeros de fuga, que ha sido Carlos Verona el que ha buscado la rueda, pero tiene que ser consciente de que quizás el más peligroso en esa fuga es el italiano Cataldo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. Aquí ya es consciente de que los tiene ahí, que los van a engullir. Pero caso de... Es esa situación en la que te encuentras, ¿no? Que insisto en la fuga, me dejo coger. Bueno, de momento ese mensaje, ¿no? Que le pueden enviar desde dirección de carrera, que hay buen entendimiento en la fuga y que lo tiene ahí, ya te digo, complicado ya, ¿eh? El corredor Walter Pools para conseguir la victoria. Tienes que tener ahí buenas piernas, ¿eh? Están entrando ya en esa última rotonda sin ningún problema y ya una zona favorable que les conduce a la entrada, porque la... Es decir, cumbalan, ¿no? Esta la entrada antigua de la ciudad de Valls y van a dar toda la vuelta para ir a la zona deportiva en donde está la línea de meta. Como ven, el pelotón que se ha adelgazado bastante en la ascensión a Lilla todavía sigue siendo muy numeroso. En buena lógica, todos los primeros de la general deben estar ahí. Y caso de que los cuatro perseguidores atrapen, como parece que va a ser a este hombre, a Walter Pools, por cierto, el pelotón ya ha entrado en los últimos cuatro kilómetros, el cabeza de carrera lo ha hecho a interés, el pelotón viene lanzadísimo. Si no los atrapan, no va a faltar mucho, aunque sigo pensando que el triunfo de etapa está aquí delante. Y digo que si esos cuatro perseguidores pillan a Walter Pools, a priori el que tendría un puntito más de velocidad, ahí sería Gaetan Ville, el corredor belga del equipo Wonti, un hombre que cuenta con dos triunfos como corredor profesional, pero que, por ejemplo, en 2012 ganaba el gran premio Cherami, esa carrera de un día en Bélgica, y lo hacía imponiéndose en el sprint a Romain Fellou y a un hombre como Jonas van Hennecten, que también está aquí, el corredor del IAM. Por lo tanto, a priori sería el corredor que tenía un punto más de velocidad. Pero como tú dices, Dario Cataldo es un corredor de mucho nivel que, en buena lógica, no se va a esperar ahí a esa parte final. Y aquí la persecución, que es increíble el ritmo que está llevando el pelotón. Entrando en los últimos dos kilómetros, Walter Pools. Aún sigue la zona en esta parte favorable para el fugado. Y aquí Rubén Pérez, el director de la carrera, indicando, ¿eh? El director de la carrera internacional en este caso. Lo tienen, pero no lo han pillado todavía. Es cuando ya empieza a picar un poco. A partir de aquí ya le favorece al corredor, porque estamos viendo que se está beneficiando, ¿no?, de ese marcaje que se están llevando entre sí sus perseguidores. Y sigue picando hacia arriba, buenas piernas. Ha guardado ahí un cartucho, ¿eh? El corredor Walter Pools, el corredor de Sky. Y aquí el pelotón, ¿eh? A buena velocidad. Desbocado absolutamente con los IAM al frente. Esa zona que puede incrementar. Aquí nuevamente incrementarán la velocidad en esta curva. Y aquí sí que las curvas van a tener más riesgo en el pelotón. Pero va a haber velocidad, ¿no? En esta parte de ascensión, bueno, ascensión. Pic hacia arriba puede tener un 3%. Pero bueno, ya no es igual que si te conduce siempre en un terreno favorable, ¿no? Están muy cerquita de Walter Pools, entrando en el último kilómetro. Y una vez que coronen, está a 200 metros ya de entrar en esas curvas a derechas que le conducen ya a la meta en una zona ya favorable. Yo supongo que los perseguidores están calculando cuál es el momento para intentar hacer el salto. No ya por atraparle como grupo, sino para buscar la victoria. Ya no se le escapa la victoria, ¿eh? No se le escapa la victoria. Y este es Toch van der Sande, el hombre rápido del equipo Loto Sudal que estaba en la escapada, engullido por el grupo. El que ahora tira la Française de Gé. Pero bueno, ya son conocedores, ¿eh? De que aquí Orica, dentro de la carrera ya está delante. Y aquí tienen ya el línea de meta. El giro ya por las cámaras de meta. Línea de meta, victoria luchada y peleada. Y consciente de que ha luchado. Parecía que los escapados vivan a tener buen entendimiento. Y esa victoria que no se le va a escapar a este corredor, que nos ha engañado como a los fugados. Y se va a imponer en esta etapa, en esta... Ahí está, el triunfo de Voter Pulse. El corredor holandés del equipo Sky. Gran principio de temporada para él. Triunfador en Biles. Diez segundos de bonificación para él, aunque con el tiempo perdido que tenía en la general no le importaba. Este es el sprint de los cuatro perseguidores. Entrando en segunda posición Dario Cataldo. Tercero Gaetanville. Cuarto, Constantin Siuzhu. Quinto, Carlos Verona. Y aquí llega el pelotón. Trabajando en este caso el equipo Orica. Hoy sí, cambiando los papeles para Simon Gerranz. Con Zazevich a su rueda. Y Gasparotto luchando ahí. La sexta plaza para Simon Gerranz. Séptimo Zazevich. Octavo, Enrico Gasparotto. Un pelotón reducidísimo, pero con todos los primeros de la clasificación general. Ahí entrando Nairo Quintana. Lo hemos visto, tres, cuatro posiciones por detrás de Alberto Contador. Todos juntos el mismo tiempo. Y entre ellos me parece que se incrustaban los dos hombres fuertes de la general del equipo BMC, Richie Porte y TJ Van Harderen. Ahí entra Rubén Plaza, que ha hecho esos arreones en el grupo, intentando una neutralización a la que no ha llegado el pelotón. Lo que decíamos, con un minutito tienes muchas opciones de ganar si coronas con esa ventaja el call de Lilla. Y así lo ha demostrado Bouter Pulse. Buenas piernas, una buena fuga que ha permitido. Miguel Ángel, casi cuatro horitas calcadas. Así es, en esta quinta etapa de 187,200, una jornada en la que esa fuga de calidad y un Bouter Pulse, que ha jugado bien esas bazas. Deseamos que en ese ataque en el call de Lilla también hubiese estado Carlos Verona. Pero bueno, insistimos, un corredor de muchísima calidad, ha movido bien su estrategia y ha sabido jugar a su favor esos marcajes que han tenido en sus perseguidores y en esas circunstancias y esa calidad deportiva consiguió una victoria importantísima en la Ciudad Valls. Y que nuevamente nos ha ofrecido ese aliciente del call de Lilla con esa extensión muy rápida por parte del pelotón y la fuga que soñaba y deseaba llegar a la Ciudad Valls para disputar la etapa. Un décimo triunfo de la temporada para el equipo Sky.